Buenos días, como miembro del equipo de atención primaria de la salud, junto con GLANSEC, esta semana estamos haciendo la promoción de hábitos saludables relacionados a la prevención de cáncer, ya que sabemos que mantener hábitos saludables reduce en un 40% la posibilidad de palestina en un tipo de cáncer. Uno de los tips sería el de consumir frutas y verduras todos los días, preferentemente crudas, por el aporte de fibra, ya que sabemos que la fibra es un nutriente que ayuda mucho en la prevención de cáncer. Consumir carnes, huevo y sobre todo las carnes, evitar consumir siempre carne roja, variar y hacer carne de pollo, pescado, cerdo, incluir huevo también y siempre en el caso de la carne que sea desgrasada. También evitar embutidos, salchichas, todo lo que sean carnes inmutilizadas. Otro consejo saludable a tener en cuenta es la exposición al sol por lo menos 15 minutos al día, obviamente en horarios donde el sol no es fuerte, ya que esto ayuda en la síntesis de la vitamina D. Consumir lácteos descremados, leches, yogures y quesos que no tengan grasa preferentemente. Hidratarse por día dos a tres litros por agua preferentemente y evitar todo lo que sean las bebidas azucaradas, gaseosas, todas las bebidas que contengan azúcar. También evitar todo lo que sea ultraprocesado, alimentos ultraprocesados y industrializados que contienen gran cantidad de sal, gran cantidad de azúcar y también gran cantidad de grasa. Por eso siempre decimos que la alimentación casera, la que nosotros preparamos en casa, siempre es la más conveniente. También incorporar el grupo de las legumbres, es un grupo que habitualmente no estamos acostumbrados a consumir, pero que tiene un muy buen aporte de proteínas, de origen vegetal. Tratar de morrer por lo menos 30 minutos al día, eso también va a ayudar a mantener un peso saludable y nos va a ayudar a la prevención de diferentes tipos de enfermedades. Bueno, esperemos que estos tips les hayan sido de utilidad, al no poder hacerlo de manera presencial no queríamos dejar de recordar esta semana de promoción de hábitos saludables. Cuídense, muchas gracias.